Nueve de cada diez derrumbes en territorio nacional son detonados por lluvias intensas. Pero las fatalidades, muertes y familias devastadas van más allá de la naturaleza. Interviene también la actividad humana. Según investigaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, al menos el 60% de estos deslizamientos están ligados a cortes carreteros, destrucción del ambiente, deforestación y asentamientos irregulares. La actividad humana modifica esa condición de tal manera que una ladera que permanece estable por muchos años, por la modificación, por el corte, y eso es algo que hemos documentado en muchas zonas serranas, al no haber un proceso ingenieril para ejecutar una modificación, un corte en una ladera, eso aumenta mucho la susceptibilidad a los deslizamientos. Académicos, legisladores y expertos en el tema coinciden en que hoy se cuenta con recursos tecnológicos para reducir al mínimo los siniestros, en especial en carreteras. Lo que falta, dicen, es que las autoridades supervisen de manera permanente a las concesionarias de los proyectos, tanto para la realización de estudios previos de seguridad, como para el diseño de cortes conforme estándares internacionales. Un talud no puede ser cortado a 90 grados porque va a provocar completamente que haya un derrumbe, incluso hacer un corte adecuado, hacer un corte a 45 grados, dejar un ángulo de reposo, dejar una brecha entre el pie del talud y la carretera, de tal forma que lo que fluya llega a esa brecha y no invada la carretera. Y hay, entre los especialistas, quienes aseguran que en algunos casos es asunto de dinero. Trazar taludes rectos, sin el abatimiento adecuado, representa un ahorro para las constructoras, pero un mayor riesgo para los usuarios. Hay diferencias de recursos económicos entre dejar un taludes a 90 grados y dejarlos con una inclinación menor. ¿Por qué? Porque obviamente al mantenerlos a 90 grados va a haber mucho menor movimiento de tierras. Si abatimos esos 90 grados, dejarlos a 60, 70 grados, pues obviamente va a haber un volumen mayor de movimiento de tierras y por lo tanto una mayor inversión en recursos. Eso es algo inadmisible y que se debe de evitar, yo diría al 100%. Además de la exigencia de incrementar la vigilancia en el trazado carretero y de construir islas o bahías de prevención en áreas peligrosas, desde el ámbito legislativo las voces apuntan a medidas urgentes que, para su aplicación, no requieren reformas legales ni grandes inversiones. Si nosotros sabemos en dónde eventualmente suceden fenómenos de este tipo, pues estamos en condiciones de aplicar políticas preventivas. A través de la corrección, por ejemplo, de los cerros o vados o lo que sea, pero también de señalización. No hay señales, hay muy pocas señales en las carreteras del país. Son inexistentes en muchas de ellas, de que estamos transitando en una eventual zona de derrumbes. Incrementarles la señalización y reducir los límites de velocidad para los vehículos que transitan en esas zonas. Para las autoridades federales, es necesario que cada vez más investigadores, en especial geólogos y geofísicos, se sumen al estudio de estos fenómenos. Que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y eviten descargas de drenaje municipal en los taludes, como se ha detectado en muchos casos. Y que la población, involucrada en el destrozo de infraestructura carretera, también adquiera conciencia de que sus acciones pueden provocar más tragedias. Esa tubería en algún momento puede ser cortada, puede ser fracturada. Entonces, eso puede ser un motivo para que el agua no tenga ese escurrimiento que se está buscando. Entonces, ese tipo de acciones, el hecho de tirar basura dentro de las cunetas, dentro de las contracunetas, el no vandalizarlas, el que respetemos ese funcionamiento, va a prolongar nuestra vida útil de nuestras autopistas, de nuestra infraestructura. Daniel Blancas Madrigal, Crónica Noticias.